Mírame a los ojos y háblame de amor, esta noche quiero que sea de amor Dejemos los días por nuestro corazón, y ahora que viene el mar, que viene el amor Y cada vez que son que te vas cada uno, y damos de luz cuando te la pasión Antes que salga el sol, antes que salga el sol Yo seré para el finamento, volaremos entre un mes que hay vos Yo seré para el finamento, y en el cielo y en el cielo y en el cielo Y en el cielo y en el cielo, y en el cielo, y ahora que viene el amor Y aquí tenemos algo que esta noche, que damos la paz y un día no llené Sin ti amor, en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo Y ahora que salga el sol Y ahora que salga el sol